A través de una muy breve entrevista, el hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr., rompió el silencio acerca del libro escrito por la periodista Olga Warnock. En esta publicación se describe como un integrante de su familia, tuvo relación con una persona que tuvo serios contratiempos con las autoridades mexicanas. Durante una pequeña entrevista con la revista TV y novelas, Vicente Jr. comentó que la periodista, detrás del libro llamado El Último Rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, sí intentó ponerse en contacto con Vicente Jr., sin embargo, él no la quiso recibir. En la más reciente edición de esta publicación de circulación nacional, el hijo del intérprete Vicente Fernández dijo lo siguiente, Sí, sí me buscó, pero yo no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar. En el libro de Olga Warnock, ella nos cuenta cómo fue su origen, que algunos pueden calificar como humilde, hasta algunos fuertes pasajes de contratiempos que tuvieron los hijos de Vicente Fernández. Ella narra que su obra comienza cuando a Vicente Fernández Jr. tristemente se lo llevaron a la fuerza, sin su consentimiento. Este es uno de los pasajes de la vida de la familia Fernández, que es poco conocido entre el público. Asimismo, en este libro se describe la vida de Gerardo Fernández. A comparación del resto de su familia, él ha tenido un perfil bastante bajo. Muchos aseguran que es él quien se quedará con el legado de Vicente, principalmente por la forma en la que él se ha manejado dentro de la dinastía Fernández. Con sus propias palabras, la periodista comentó, Descubro a uno de los hijos de Vicente Fernández, y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia, que va a sorprender mucho. Gerardo es el hijo de en medio. Él fue capaz de robar a su padre, porque le manejaba el dinero de los palenques, y es quien se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández. Entre otros detalles que se revelan en este libro, se asegura que cuando Vicente Jr. estuvo desaparecido, durante varias semanas en abril de este año 2021, fue por supuestamente responsabilidad de Gerardo. Se menciona que él lo llevó a una clínica de rehabilitación en contra de su voluntad. Esto a pesar de que aseguran que Vicente Jr. no consume absolutamente nada. Olga Wernat asegura que este libro fue escrito, con todo el respeto posible y sin manchar el nombre, de la dinastía Fernández. Ella comprende que, por ejemplo, la familia Fernández no es un grupo de políticos, pero que sí es una familia que de un momento a otro, se convirtió en un grupo de famosos que ha sido tremendamente aclamado por el público en general. Asimismo, señaló que en su obra, no solamente hablan de los buenos momentos del conocido Charo de Huetintán. Olga platica de los no tan buenos y malos momentos. Su objetivo es ahondar en su vida y destapar aquellos detalles que son poco conocidos por el público, incluso tal vez aquellos que la propia familia Fernández ha intentado tapar a lo largo de los años. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.